El colectivo de organizaciones ambientales de Oaxaca denunció ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Oaxaca, el pasado 23 de junio de 2014 a la empresa privada Azur, por haber ocasionado la muerte de tres aguehuetes de más de 30 años de vida para construir la ampliación de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Ahora se suma a la petición las 62 hectáreas del Parque Bosque del Tequio, donde coexisten más de 96 especies de flora y una población significativa de pericos y loros, donde la misma constructora piensa ampliar el aeropuerto. Al respecto, el presidente de Oaxaca Fértil, AC, Jorge Luis Cruz Alvarado, señaló que las autoridades deben de tomar acciones que conserven, mantengan y cuiden el medio ambiente. Si le corresponde al presidente municipal de Jojo, pues que le entre, no haga este tema, y que corresponde a San Agustín de las Juntas, que lo haga de la misma manera, de esta manera, que se sigan conservando. Al contrario, la idea es reír y reforestando, ir sembrando, ir saneando el área, saneando el área por árboles que ya están secos, por plagas, enfermedades, ir restableciendo esas áreas que se requieren, porque eso es lo que nosotros tenemos que dar a nuestras nuevas generaciones. Por su parte, el coordinador de COAO, Nazario García Ramírez, informó que iniciarán una recolección de por lo menos 400 firmas el próximo sábado 16 de agosto, a las 9 horas en el Tequio, para presentarlas ante el gobernador el día miércoles 20 de agosto. Igual no se trata de que recaemos 10.000, 20.000 firmas, yo creo que casi sean 10, 20, pero que sean de la gente consciente y de la gente que ama a Oaxaca, pues tienen el mismo peso, tienen el mismo peso, porque además lo que estamos pidiendo se sustenta en un argumento legal, en un argumento justificado. En medida así que nosotros sabemos que dentro de un marco de respeto y de legalidad se pueden lograr las cosas sin llegar a tener que tomar acciones un poco más radicales, pero en su momento también pues no somos mensos, no somos, ni somos mansos ni somos mensos. La cuestión es que nosotros también de alguna manera tendríamos que ya pedir el apoyo de la ciudadanía en este caso. Para tomar algún otro tipo de acciones hay que bloquear el aeropuerto, no sé si crear un cerco en torno al parque y el bosque del Tequio, pues lo tendríamos que hacer. Con imágenes de Citlaly Aragón para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.